La segunda parte de este especial de preguntas y respuestas bajo el hashtag respondezona0 está ya aquí Bueno, antes de empezar debo decirles que de nuevo lamento si algunas de sus preguntas no aparecieron E igualmente lamento si omití las más respetitivas Pero tampoco voy a aceptar nuevas preguntas para este especial porque esta es la parte final Pero, eso sí, ustedes pueden seguir preguntando en los comentarios del canal o en Facebook Algunas dudas que les surjan para, no sé, algunas dudas Sencillamente sobre alguna animación, sobre algunos estrenos, etc, etc, etc Bueno, sin más por el momento, ¡comenzamos! J.D. Tejeda pregunta ¿Recuerdas alguna caricatura infantil de una niña genio? No tengo muchos datos, solo recuerdo que tiene que ver con una niña Y que su chiste recurrente es verla a ella tratando de construir siempre un avión Pero olvidando ponerle la cola y por tanto no vuela ¿Sabes su nombre? Ok, la única niña genio que recuerdo por ahora es Tracy McBean, famosa inventora No recuerdo muy bien si había un chiste recurrente con respecto a un avión Pero recuerdo otras cosas como su hermano Gordon o su amigo Simus Wong Y que causaba muchos desastres ¡Chécala! Espero que sea esa BetOtelo preguntó ¿Qué piensas de Nickelodeon en la actualidad? Yo creo que se están hundiendo con puro live action 2. ¿Cómo defines la clave del éxito para una caricatura o serie televisiva? Ok, la respuesta a la primera pregunta lo hice en el especial pasado Y lo estuve dando con varios mensajitos en otros videos Pero bueno, en mi opinión hay varias cosas que definen el éxito En primer lugar pondría la combinación entre la animación y el diseño de los personajes Digamos que no te sentarías a ver una serie con dibujos feos Como The Problem Solvers En segundo lugar estaría el desarrollo de la trama y personajes Los cuales pueden ir evolucionando Y porque un personaje es como el alma de una serie No te puedes enamorar de personajes Y menos si están dibujados feos Como The Problem Solvers Y por último, pero creo que ello es el factor más clave Y más, digamos, nuclear Está que tan bien se logra manejar la publicidad de dicha serie Igual el humor o la dicción tomada en la serie es fundamental Como los chistecitos de doble sentido que a veces pueden captar algunos papás Desde Argentina, Pantufla8 pregunta ¿Qué te pareció la película Metegol? Me gustaría saber qué opina Latinoamérica de la película Lo voy a decir así Metegol fue una película muy curiosa para mí Cuando escuché la trama Lo primero que pensé fue Va a ser una película más del montón No la quiero ver Pero cuando me entré a verla Grande fue mi sorpresa Porque vi una historia fresca, original Con una animación muy diferente a la normal Algo que realmente disfruté Y me encantó Eduardo Ortega pregunta ¿Qué opinión tienes de Clarence? ¿Cuál es tu cartoon favorito de esta generación y por qué? Bueno, puedes ver mi reseña de Clarence aquí Y también, para mí La mejor caricatura de esta generación está entre Over the Garden Wall y Star vs. the Forces of Evil No, espera, no Quizá Regular Show y Gravity Falls No, espera, no Quizá Hora de Aventura y My Little Pony Friendship is Magic No, espera, tampoco lo sé Quizás entre... Bueno, la verdad es muy difícil escoger una serie No lo sé, la verdad Hay tanto que ver y hay tanto que disfrutar Pequeña Rompetraseros mandó un enorme comentario El cual sí leí y lo voy a responder ahora Que nos dice ¿De dónde sacaste todo ese cariño por la animación? O debe haber una historia súper emotiva detrás, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué nunca pones fotos tuyas o haces los videos con tu rostro? Todos queremos apreciar tu sensualidad ¿Eres de México? Y sí, sí, ¿de qué estado? Y más o menos mandó una... Un te amo ¡Qué bonito! Ok, le voy a decir Mi cariño por la animación surgió desde que era yo un pequeño niño Desde hace mucho tiempo le ponía mudo a la tele Para hacer voces de caricaturas imitándolas Y había dibujado personajes intentando hacer animación Surgieron muchas ideas Muchísimas Y para hacer series animadas en sí Yo tomaba todo lo que tenía y empezaba a dibujar Mientras iba creciendo iba viendo de todo Desde las series animadas más indies que adquiría el canal 11 de México Hasta grandes producciones como Nickelodeon Y aún sigo con ese pequeño niño interno El cual cada vez que ve una animación occidental se emociona Ahora más personalmente aquí tienes a Chucho Calderón En el apuesto jovenzuelo que está en su tercera década de vida Mexicano de nacimiento y del distrito federal Codename1327 preguntó ¿De dónde sacaste tus efectos de sonido y con qué animas tus videos? No sé si has visto que en mí que están dando nicks antiguos Tan mal le ha ido a mí que estos años que como último recurso usan lo antiguo para atraer más público Si no hubieses dedicado este canal a las caricaturas ¿A qué lo hubieses dedicado? Gracias por responder Adiós Bueno para evitar conflictos mis audios a excepción del pip del intro son free sounds de internet O sea libres de derechos de autor Ahora Nickelodeon y Nick clásicos Realmente me duelen ¿Por qué? Porque esto de pelear para poner un Nick Toon favorito durante un jueves por un poco tiempo se me hace muy injusto Realmente me gustaría ver una especie de Tooncast pero de Nick Eso sería mejor Y como cinéfilo declarado originalmente este canal se iba a dedicar a eso Pero ya son muchas personas que hablan de cine en YouTube La siguiente pregunta corre por parte de Carlitos1997 quien dice ¿Quién es el verdadero culpable en arruinar Cartoon Network? ¿Pablo Zucaritas, Barry Cochino o Stuart Schneider? ¿En tu opinión por qué la SECO es la peor serie de toda Latinoamérica sobre todo en México? ¿Por qué en Cartoon Network pasaron la asquerosa película de One Direction? ¿Alguien tiene mucho odio adentro? Dalai hermano Dalai Stuart Schneider en sí fue el que arruinó Cartoon Network En sí todo mundo se queja de la administración de Cartoon Network Latinoamérica Y insultan a su cariño y insultan a Coch Pero las órdenes de la explotación de series las dio Schneider A veces insulten Ahora ¿En serio siguen creyendo que la SECO es la peor serie de Latinoamérica? ¿En serio? ¿Que no vieron Carcú? ¿O Sueña Conmigo? ¿O mis 15 de Nickelodeon? ¿Estas 3 de Nickelodeon? Eran pésimas Pésimas Y con respecto a One Direction no lo sabía Este enorme comentario es de parte de Kukisila A quien le tengo que decir Eran 3 preguntas oye Pero bueno Solo porque me quedes bien Y porque eres una antigua suscriptora Te las voy a contestar ¿Hay alguna caricatura, película, animada, corto, animador Que te parezca sobrevalorada o O en otro caso que no le han dado la atención que merece? Sí Hay demasiados Pero personalmente creo que la fama que tiene o tuvo A Finias y Ferb se salió de control Y no merecía tanto hype Pregunta siguiente ¿Qué crees de los reboots animados tales como el show de Casper El de Garfield y demás etcétera Que hubieron un tiempo en Cartoon Network? Para mí un reboot siempre va a ser innecesario A veces hay buenas excepciones como el show de los Looney Tunes Pero en otras como esta de Tommy Jerry o Garfield Para mí son de lo peorcito Muy feos, o sea santo Dios No deberían existir Siguiente pregunta ¿Qué opinas de las series animadas de MTV? Para mí son muy buenas En especial Soul Park Bueno no, esa es de Comedy Central Pero cuando MTV lo quiere hacer Lo quiere hacer muy bien Ya otra vez un reboot Vivis en Butthead Nueva nueva no es tan buena No es buena Es malísima ¿Hay alguna animación o serie que veas por internet? Si es así ¿Cuáles son? Yo absolutamente me chuto todo lo que está En Cartoon Hangover Y en Adult Swim ¿Harás un video hablando del estado de otros canales Como Nickelodeon o Disney? ¿Y qué opinas de los cambios abruptos de Disney XD? Esas me las voy a reservar Porque ya las contesté bastantes veces ¿Y qué te llama más la atención? ¿Una serie lineal o una con historias cortas de un capítulo? Me llama más la atención una con historias cortas Sé que las series lineales están muy de moda Pero... Por favor, a veces hay que darle un descanso, ¿no? Y aparte porque si meten un pequeño episodio Que no tiene nada que ver con la serie Llegan los fans diciendo ¡Ay no! Es puro relleno Es puro relleno ¿Verdad fandom de Hora de Aventura? Lupo Thunderblood Preguntó ¿Tú igual consideras como varios al fandom Brony como cáncer? ¿O a ti te da igual eso? ¿Qué opinas sobre Channel Chaos of Psycho? ¿Algún gusto culposo con respecto a caricaturas? Con respecto a la primera pregunta Para mí, los gustos de cada persona se respetan No importa si eres Brony Si eres Furry Si te gusta el Yaoi El Yuri Eres Otaku Eres Nerd Lo que sea Todo mundo puede hacer con sus gustos lo que sea En sí a mí no me afecta en nada Que te guste My Little Pony Que te guste Hora de Aventura No impereza Puedes hacer lo que quieras Es tu persona Son tus gustos Y todo mundo los debe respetar A menos que se metan contigo Eso sí Como mi historia sobre el anime Y sus fans que han intentado lincharme muchas veces O los fans de los Juegos del Hambre O los de 50 Sombras de Grey Pero así funciona esto Haz lo que quieras Pero respeta Tú no puedes exigir respeto Si no lo das Y si no respetas Las otras opiniones de otras personas Así funciona Ah Canal Channel Chaos O Chaos Bueno lamento lo ocurrido con su canal Es un buen reviewer Me suscribí a su otro canal de repuesto Psycho no sé quién es Y mi gusto culposo Recuerden que les dije esto de los respetos Bueno mi gusto culposo siempre será Rubi Gloom Rubi Gloom Neta Sé que esa caricatura tenía un target femenino y la cosa Pero Era joven Tonto Era 2009 Y me enamoré del diseño de personajes Y tuve un crush con Rubi Y con Iris Es vergonzoso Julián Caminos Desde Facebook Preguntó ¿Qué series crees que fueron canceladas injustamente? Ay son demasiadas Demasiadas Invastor Sim Los Castores Cucarrabias Titan Sim Bionico Justicia Joven Team Titan Sol Tigre CatDog Pepper Ann Casi todo lo que cancelan Se me ha sido muy injusto Creo que eso es un problema de ser yo Fausto Emiliano Valdivieso Preguntó De Cartoon Network, Nicky Disney ¿Cuáles son para ti las mejores, regulares y peores caricaturas de este canal a lo largo de todas sus historias? Si fueras dueño de Nickelodeon y Disney ¿Qué harías para mejorarlos y traerlos de vuelta a sus años dorados o a un nivel de calidad similar al de Cartoon Network actual? ¿Algún día serás caricaturista o animador? Es una pregunta muy complicada Estos ya son mis gustos La mejor caricatura para mí en Cartoon Network será Coraje La peor La maldita naranja molesta Nick me enamoró con la vida moderna de Rocco Y empecé a odiarlo con Breadwinners Disney Creo que me cautivó más con House of Mouths y Timón y Pumba como las mejores Y la peor sería esa horrible serie animada de La Sirenita Perdóneme los fans de Ariel pero Es que como odio a La Sirenita es tan idiota En la película tanto como en la serie no, 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 no tiene cerebro que estupidez Ahora Nick Digamos que mejoraría un poco las barras de especiales y de cine Le haría cambios drásticos desde pedir a varias personas hacer un verdadero sistema de búsqueda de animadores y talentos entre otras más Y por último, sí Pienso ser animador No voy a decir mis ideas por ahora Perdóneme, son secretas Edwin Alexis Villacruz preguntó ¿Cuánto tiempo te tardas para hacer un video de La Zona Cero? Todo un día Son como 8 horas de edición, locución, crear las imágenes para que sean atractivas, conseguir clips, etc. Y como 3 horas de renderización porque todo lo hago en una mini laptop Qué bonito Erick Hernández preguntó 3 cosas muy buenas Omitiendo la primera porque ya la contesté muchas veces Y son ¿Qué opinas sobre la creciente de personajes homosexuales en las caricaturas? ¿Concientización o simplemente dar lo que el público quiere? Como el caso Marceline Bubblegum Princess ¿Terminará el CGI reemplazando la animación tradicional? Y si hablamos de caricaturas educativas las hay o son exclusivas para preescolares Esto con respecto a la homosexualidad en la animación Mientras que en casos como Clarence yo opino que es concientización y mucha tolerancia En otras caricaturas es puro fanservice Como Concorra Como Enhora de Ventura Últimamente, y espero que no se enojen por esta opinión Veo que la homosexualidad se acaba de volver una moda Sí, he visto chicas y chicos que mencionan que si no eres bisexual no has vivido Muchas personas están pensando así Y defienden a la comunidad gay de manera tan desmedida al punto en que si eres heterosexual Y lo dices Eres un homofóbico Sí, también la comunidad gay me quiso linchar una vez A pesar de que tengo amigos y amigas gays a los que aprecio y quiero bastante Por eso digamos que estoy un poquito en contra de que se haga este tipo de personajes homosexuales Con fanservice Y esa obsesiva manera de que shippeen personajes de series Que ni siquiera son pareja Y que confundan los sentimientos Con algo, con una relación Y por eso surgen cosas como Giro con Tadashi Corra con Asami Y demás Confundiendo cariño con relación Me enoja Ahora ¿Terminará el CGI con la animación tradicional? Jamás Eso también se pensaba en el 2000 Porque Nickelodeon en ese entonces tenía como su pedestal a Jimmy Neutron Y nunca pasó Y sí hay caricaturas con enseñanzas Morales y escondiditas como en Clarence O ya más explícitamente como en las series de Dreamworks Como Kung Fu Panda O como Entrenar a tu Dragón Carla Caballero Preguntó Si pudieras doblar una voz ¿Cuál sería? Mucha gente me ha dicho que tengo esto de la facilidad con las voces Y bueno No es por presumir Pero hace pocos días El viernes Estaba con unos amigos Estaba cantando Y estaba imitando a los vocalistas De esas canciones Ahora Amo a los personajes locos Medio torpes Que hacen destrozos Y viven la vida loca Añadiendo humor a las caricaturas Me encantaría Alguna vez Doblar O darle la voz Al pájaro loco O al pato Lucas Lástima que aún no me salen Y aparte Los actores que los estuvieron haciendo Son muy buenos Marie Rosy Sánchez Allende Preguntó ¿Qué opinas de la situación actual del doblaje latinoamericano en general? El doblaje latino desde sus inicios ha destacado Pero actualmente ha tenido algunos problemas que han reducido su valor Desde malos manejos Hasta la crisis de los star talents Pasando por el mal sueldo El retiro de muchos más Uff Son muchas cosas Sigue siendo bueno Pero los actores y actrices que elaboran en esta bonita profesión Necesitan mayor respeto tanto en sus sueldos Salarios Y Socialmente Julián Reñoso preguntó Opinión de las producciones brasileiras en Cartoon Network Cuentos espantosos para niños caprichosos El hermano de Yorel, etc Debo decir esto Brasil ha destacado desde hace bastante en sus producciones animadas De hecho La calidad de su animación y diseño es Infinitamente mejor que la canadiense Tiene sus fallas como la limitación en movimientos Pero Brasil es el mejor sitio de América Latina para la animación A ver cuando te pones las pilas, México Arturo Alvarado Álvarez de Arturo Tune Arts Preguntó ¿Cuánto tiempo le dedicas para hacer tus videos? ¿Cómo se te ocurren las ideas? ¿Por qué razón crees que tienes tanto éxito? ¿Aceptarías la ayuda de otros youtubers para que hagan un video juntos? ¿Y me está haciendo una invitación para hacer un video conmigo? Ok Voy a hablar sobre esto un poquito Sobre el éxito y mis ideas creo que ni yo sé cómo pasó esto En serio, es sorpresivo para mí Incluso en algunos lugares me han detenido Para decirme que mi canal es genial Y es gente a la que jamás le he hablado en mi vida Creo que estoy contento por lo que pasa aquí Y claro, Arturo me gustan tus videos Podemos discutirlo mejor por un privado Estoy abierto a colaboraciones con otros youtubers Y siempre y cuando que haya una libertad de expresión Y que tengamos un buen estilo para Algo fluido Para hacer algo fluido y algo divertido Una tal flor flore No, toma dos Una tal flo Si puedes decirlo Chucho, vamos Una tal flor flores Preguntó ¿Harías un video dedicado a Cartoon Hangover? Sí, de hecho Frederator y Cartoon Hangover son mis partners Suscríbete ahí arriba Vamos, suscríbete Vamos Roberto Carlos Encinas Colán preguntó ¿Qué opinas de las series animadas Basadas en superhéroes salidas en los últimos años? Del lado de Marvel Tenemos algunas de las mejores series animadas Que se han hecho Es imposible no disfrutar a Spider-Man O a Hulk O a los Vengadores en sus series animadas Excepto esa de Super Hero Squad Esa pesta Creo que llevar el universo cinematográfico de Marvel a la pantalla chica es algo muy bueno Aunque me sigue gustando la primera de Avengers más que la nueva serie Y sobre DC Bueno, Batman se salva porque es Batman No creo que puedan hacer de tan buena calidad una serie de nuevo Como lo que fue la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia ilimitada Pero ya veremos qué hacen Y la última pregunta de este especial corre por parte de Nicolás Benavides Quien dice ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? ¿Crees que Adobe Flash es un programa apropiado para hacer dibujos animados profesionales Y de calidad como los de la televisión? Un saludo Ok, ¿Quieren saber en serio cuál es mi caricatura favorita de todos los tiempos? Ahí les va Y sí, Flash es un buen recurso para hacer series De hecho, muchas series se hacen en ese programa Como Teen Titans Go o Johnny Test Solo es cuestión de práctica y esfuerzo Y esto en sí ya es todo por mi parte Yo soy Chucho Calderón Y les agradezco en serio esta retroalimentación que tenemos Tanto como los fans, seguidores y algunos más Que ven este canal En serio, es muy importante Y es muy especial que haya llegado a 10.000 suscriptores Y bueno, debo decirles que este no va a ser el único especial de preguntas y respuestas De hecho, cuando llegué a 500 suscriptores también había uno Y es lo que tengo que decir Muchas gracias a todos ustedes Repito, lamento si no pude haber contestado algunas de sus preguntas También lamento si algunas las omití Pero por favor sigan participando, sigan comentando Leo absolutamente todos sus comentarios En serio, los leo todos y cada uno Tanto en Facebook como en YouTube Y intento mantener un contacto con todos ustedes Bueno, nos vemos la próxima semana Yo soy Chucho Calderón y nos vemos Aquí en la Zona Cero